Nudo de fricción Nudo cuerda sobre cuerda Este nudo se utilizará principalmente para utilizar una primera cuerda que hemos puesto en horizontal o en vertical preferentemente y en ella necesitamos instalar algo para ir colgando y deslizando porque estamos haciendo un trabajo en vertical y necesitamos llevar algo en ella o colgar algo de peso de la cuerda varios objetos la única función que tendríamos sería hacer un nudo de fricción el proceso sería el siguiente cogeríamos la cuerda de la que vamos a colgar la herramienta a hacer cualquier trabajo y envolvemos sobre la cuerda primaria 1 2 3 4 se puede dar hasta 6 puertas pero con 4 ya se quedaría bien ¿vale? pasamos por debajo pasamos por lo alto de firme y ahora el chicote al cual le hemos hecho un nudo en la punta lo pasaremos por las dos primeras lo pasaremos por las dos primeras este nudo que hemos hecho en la punta su función principal es evitar que se vaya a desmontar el nudo y apretaremos ¿vale? ya tendremos hecho el nudo de fricción cuando tiramos como se puede ver se crea presión y no se y no se desliza sin embargo si vamos trabajando y queremos y queremos desplazar el nudo no tendremos ningún problema tanto para arriba como para abajo solamente se crea la presión cuando se tira en este momento este punto podemos poner lo que queramos una herramienta o o para colgar una herramienta lo que queramos no habría problema siempre sería perfectamente trabajable ¿vale? espero que os guste lesbola 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 Gracias por ver el video